Se trata de la persona de confianza de la reina consorte. Su relación surgió en el año 2015, y hasta el día de hoy forman el tándem perfecto. La jura de la constitución de la princesa Leonor continúa siendo tema de interés en España. La hija de la reina Leticia, y el rey Felipe dio el paso más esperado y decisivo de su vida institucional, ya que ahora está habilitada para asumir el trono español en el caso de que el jefe de estado no pueda ejercer sus funciones. El acto solemne ante las Cortes Generales, en el que la princesa de Asturias fue la protagonista, marcó un antes y un después en la institución monárquica, pero también fue muy significativo para otras personas. Una de ellas, por supuesto, es la reina consorte, quien vio el fruto del trabajo, y el esfuerzo materializarse en una Leonor desenvuelta y correcta en todos los sentidos. La futura reina contó con alguien especial para este momento, Eva Fernández. Eva Fernández, la fiel aliada de la reina Leticia. Tras recibir de su padre la distinción honorífica más alta entre las órdenes civiles españolas, el collar de la Orden de Carlos III, tuvo lugar el besamanos y el almuerzo en el Salón del Trono con una lista de invitados exclusiva. Entre las 150 personas invitadas, y de gran influencia en el mundo político, cultural y social, se encontraba Eva Fernández, la estilista de la reina Leticia. La asesora de moda emergió entre la procesión de personalidades con una sonrisa radiante, pues se trata de la persona de mayor confianza que tiene la reina consorte. Además, según las fuentes de la Casa Real, también se encarga de los estilismos de la princesa Leonor y de la infanta Sofía. Un trabajo que hace conjuntamente con Natalia Velda, encargada de los peinados y maquillajes de sus majestades. Eva Fernández es licenciada en publicidad y diseño de moda. Trabaja desde el año 2015 con la nuera de los Reyes Eméritos y es la encargada de que la reina Leticia se haya convertido en una de las mujeres más influyentes en la moda a nivel mundial. Según cuentan, se conocieron por casualidad en un showroom ubicado en Madrid y la química entre ambas fue inmediata. Su majestad le ofreció contratarla para que la ayudara a vestirse con un criterio más profesional. Fue el 12 de octubre de ese mismo año que Eva Fernández hizo su primera aparición pública. Fue también en un besamanos, pero por la fiesta nacional en el Palacio Real. De ella solo sabe que nació en León, está casada con un bombero y fue madre de dos hijos durante estos últimos ocho años. El mismo estilo que la reina Leticia. Eva Fernández lució un vestido con cuello barco de color negro, al que le añadió un cinturón ancho, bolso de mano y tacones con borlas en tobillo, piezas claves en los looks de la reina Leticia.